¿Quieres colaborar con la campaña pero aún no sabes cómo? Aquí te lo explicamos en 4 simples pasos. 1. Entra en microcréditos.podemos.info, pincha en colaborar y rellena el formulario indicando la cantidad que quieres prestar. Recuerda que te devolveremos la totalidad de tu microcrédito. 2. Revisa tu bandeja de entrada, guarda e imprime el recibo con tu código de suscripción. 3. Entra a tu banco y realiza una transferencia a la cuenta corriente que figura en el recibo, indicando tu código como concepto. Esto es muy importante. 4. En cuanto nos ingresen la subvención electoral, te devolveremos la cantidad aportada de manera íntegra. Somos libres de los bancos gracias a ti. Con tu microcrédito saldremos a ganar estas elecciones.